¡Vamos a recibir con mucho gusto a Richard Reed! El tema es si lo presento como histórico dirigente sindical, que lo es. Si lo presento como dirigente político... Que no lo es. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Bueno, hay muchísimas preguntas. Estamos en... Debo dar poca respuesta. Sí. Respuestas tenés hasta las 12 de la noche, si querés. No, poca. Se está viviendo una situación dramática con el agua. Es obvio que agua no va a faltar, el agua corriente no va a faltar, porque por una cuestión de salud y la red va a estar llena, aunque sea con agua 100% salada. Estoy haciendo una exageración tremenda, porque hoy es menos de un gramo por litro. O sea, ¿cómo estás viendo este bombardeo? El ex presidente Mujica dijo el otro día, nos dormimos, no le hicimos caso a Fernández Huidobro, y hizo otra advertencia. Y ojo que si llueve no nos olvidemos de esto, porque algo hay que hacer. ¿Cómo estás viendo esto? Desde barrio. Desde vestuario de fábrica. No, porque ¿cómo estás viendo el que se echa la culpa uno al otro? No, no, sí, sí. No, no, sí, sí. Astori dijo que hay que hacerlo de la OCE. Sí, 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 sí. Y bueno, terminaron haciendo delante de la arena. Es una opinión desde el llano. La verdad que yo no quisiera seguir escuchando la chicana de la factura de un lado para otro. Porque creo que todos tienen responsabilidad. Son esas cosas que hay que hacer en Uruguay, que todos sabemos que hay que hacerlas, pero las tiran para adelante. Así fue la reforma educativa. O sea, salió esto, pero había que haberla hecho hace 10 años, 20 años. Y después pasan las facturas. En vez de hablar pasándose factura para atrás, ¿por qué no lo comentan, muchachos, si se ponen a discutir, cómo lo arreglamos para adelante? Yo me acuerdo que el finado Huidobro, el ñato, estuvo en la Federación de la Bebida allá por el 2001, dando una charla con respecto al gran problema que era el agua en el futuro en Uruguay. Él hablaba de lo que está pasando hoy. Que estaban todos en conocimiento de esta realidad. Bueno, muchachos, dejen de pasar factura. ¿Cómo lo arreglamos para adelante? Porque si escuchamos las noticias, para que esto mejore o equipare lo que teníamos como algo óptimo, iban a pasar dos o tres años. Siempre y cuando nos aparezca otra sequina en el medio. Por lo tanto, resolvamos. Entonces, por lo tanto, ¿es un problema? Sí, claro que es un problema. Sin duda que es un problema. Un enorme problema. Tiene que darle solución la clase política. Entonces, en vez de discutir con espejos retrovisores, pónganse delante del parabrisis y miren cómo salimos de esto. Otros temas. Cada vez que se habla y se habló de la reducción del horario laboral por parte del presidente del PIT-CNT en el acto del primero de mayo, un poco toman como modelo lo de ustedes. Digo, como modelo genérico, ¿no? Lo que logró la Federación de la Bebida. Y allí hasta el presidente de la República, pocas horas después, dijo, bueno, capaz que hay que... Hay que conversarlo. Es un buen gesto. La reducción de jornada laboral es un tema... Es un tema que se aborda de varios puntos de vista. Nosotros lo logramos hace 17 años. Hace 17 años, en cervecería, en el sector envasado de cerveza, están trabajando 6 horas, cobrando 8. Los compañeros de la construcción del Zunca lograron un convenio de pasar creo que de 48 a 44. Si bien no acompañó el salario, lo compensaron con mejoras paralelas que en definitiva era lo mismo. Hay antecedente, hay antecedente. Paréntesis. Ustedes lo logran eso con... Es muy medible el trabajo de ustedes en la bebida. Sí, sí. Lo lograron con productividad. Es decir, lo que hacían en 8 horas lo logran en 6. Y algo más. Nosotros logramos aumentar un turno, mantener toda la dotación, el mismo salario, mejorar la productividad. El resultado final de los insumos, la mano de obra y la tecnología tenía que dar un optimizado. Se optimizó. Además, el control era un control técnico, por lo tanto no había chumengueriaje allí. Y eso resultó... Hasta el día de hoy hay 6 horas en la cerveza. Ahora, ¿es posible en otro lado? No sé si es posible en otro lado. Nosotros no pudimos hacerlo en otro lado de la fábrica. Esto es una forma, negociando bipartita. Después está la otra. La que Uruguay estrenó a comienzos del siglo pasado. Una ley que estableció 8 horas. O, un ejemplo cercano, Chile. Una ley que establece reducción de jornada laboral con un criterio que yo, personalmente, me parece que está bien, que es gradual en 5 años. Para darle posibilidad a las empresas que, bueno, acomoden el cuerpo. Lo que sí creo es que hay que discutirlo. Al mundo de hoy, el tema empleo, ¿verdad? Que si bien ha aparecido nuevos empleos con la tecnología, la informática, pero está circuncrito a gente que tiene un nivel educativo alto. La gran cantidad de la población queda al costado del camino. El capital, el sistema, ¿banca a 1.500 o 2.000 millones de personas sin trabajar permanentemente? No lo banca. Slim, el mexicano, lo dijo hace 8 o 10 años. Hay que hablar de la reducción de jornada laboral. Por lo tanto, me pareció muy bien cuando Abdala lo dice en el 1 de mayo, me parece que había que ponerlo y lo puso con mucho énfasis. Y me pareció muy bien lo del presidente de la República. Dijo cuando le preguntaron, bueno, habrá que sentarse a negociar. Pero se durmieron, no le siguieron. Yo no tengo los vínculos, pero me parece que de alguna manera hay una puertita abierta para conversar. Nadie dice acordar. Pero empezar a conversar me parece que genera un espacio importante. Nosotros ya me tocó dar una charla con el ministro Pablo Mieres y Nicolás Yodal, y hablamos juntamente de estos temas. Hay que abrir instancias de diálogo, hay que romper los prejuicios, hay que decirle al sector empleador, sientense en la conversar. Ahora, necesitamos la opinión de los empleadores. Me has dicho 100 veces en estos últimos 20 o 30 años, de nada vale un sindicato fuerte y fábrica cerrada. Es así. O parecida la frase. Es así. Un negocio sindicato abierto con empresa cerrada. El conflicto en Conaprole que se está dando en Ciudad Rodríguez, generado por la llegada de una nueva tecnología, hizo que la empresa dispusiera el cambio de algunas tareas sin reducir personal, sin cambiar salario. Están ahora medianamente encaminados. ¿Querés hablar de eso? No tengo los elementos. Me parece muy bien... No tengo los elementos. Yo no rehuso la... Pero no tengo los elementos. Lo que me pareció muy importante es el grado de madurez que tuvieron todos, de lograr una mesa de diálogo en el ministerio, con el PICNT, con el Ministerio de Trabajo, el sindicato, la empresa. Sigue hoy, sigue el mundo. Entonces, era posible, era posible. Hay un tema que es la negociación. Yo creo que en Uruguay hay poca negociación de relaciones laborales. Nos juntamos cada un año, dos años, para discutir salario. Estamos estropeando, desperdiciando un instrumento, una herramienta del año 43, brillante, esas cabezas de la época que crearon el Consejo de Salario, solo para discutir salario. Hay que discutir otras cosas, empleo, productividad, capacitación, aunque no nos pongamos de acuerdo. El diálogo, la conversación, el volcar conocimiento genera confianza. Y eso es muy importante para las relaciones laborales. Viste que el sindicato con Abrole va a hacer juicio penal al senador Sebastián Da Silva y a Enrique Antía, el intendente Maldonado. Leí algo por la prensa. Sí, les han dicho que es un sindicato que la mayoría de la gente gana tres cifras. Está bien, me parece fantástico, nadie se lo regaló. A ver, yo creo que del sector, de la clase política de algunos, cuestionan mucho a los sindicatos por la partidización, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se involucran en una organización que es democrática, que tiene sus estatutos de esta manera, es muy bajo. Cuando la discusión baja el zócalo es muy difícil debatir los temas. Tiraste por ahí el tema empleo. Está muy estancada la cuestión. El desempleo ha bajado un poco, pero está difícil para el que pierda el empleo. Y no necesariamente, vos lo dijiste muy bien, la informática. Sí, para un sector de capacidad alta y media alta y altísima. Hay una deuda de los partidos políticos, de los gobiernos. Hay una deuda. Algunos quizá no la veían todavía, pero creo que la pandemia acelera. En el año 18, Andrés Oppenheimer, un argentino periodista radicado en Atlanta, Estados Unidos, escribió una saga de libros que habla del empleo y muchas cosas más. Y él dijo que en los 10 años siguientes, 18-28, el mundo iba a perder el 40% de los empleos reconocidos, iban a desaparecer. Llamar, si querés, una cajera de peaje. Sí, sí. Nombró un montón. Sí, un guarda, un portero difícil. Cuando vino la pandemia, al año de la pandemia, actualizó y dijo que ya la pandemia se había llevado el 26% de los empleos. Por lo tanto, el empleo repetitivo, uno va ahora y ahora están los totems. Hay un totem en un edificio que se sustituye un portero y hay un totem en una mutualita que se sustituye a todo el personal. En el banco, cuando el que te da el número es un totem. La gente dejó de ir a las sucursales porque, ¿verdad? Ese es el mundo de hoy. El que ya vino, el que vino. Eso necesita para tener acceso un sistema educativo que esté acorde a esa demanda. No estoy diciendo, el RIC ya está proponiendo un sistema educativo de mano de obra barata para la multinacional. Eso es una chicana que, lo repiten, pero al chiquilín, al muchacho hay que dar la alternativa porque el trabajo, para mí, dignifica. El trabajo dignifica. Sigo con ese discurso y no lo voy a cambiar. Por lo tanto, hay un problema laboral, si hay un problema de trabajo, hay gente que pierde el laburo y no se reinserta. ¿Por qué? Porque no tiene capacitación, porque los empleos que están hoy para acceso están para muchachos que vuelan, vuelan con la computadora, con el software, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se genera nuevo empleo, dicen, sí, se genera nuevo empleo, pero está identificado en un 20, 22% de la gente que tiene, por lo menos, segundo ciclo terminado y carrera, y continuar con el tema. Por eso planteo que la capacitación debería de ser uno de los ítems que sí o sí tapa del libro en las negociaciones del Consejo de Salarios. Dos o tres preguntas finales, Richard. Se generó un chisporroteo la semana pasada entre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el ministro Javier García. El ministro dijo, vamos a liberar a quien quiera todos los archivos que hay en el Ministerio de Defensa sobre el pasado reciente. Fernando Pereira dijo, bueno, no estoy tan de acuerdo que se libere todo así como así. ¿Entraste al tema? Lo tengo periférico, me parece fantástico que se libere todo. Me parece que es un derecho de toda la ciudadanía, sea cual sea el signo ideológico político, de tener acceso a una historia muy triste del Uruguay, muy negra del Uruguay, que queremos que no haya nunca más, para que no haya nunca más tiene que estar a partir del conocimiento. Mi opinión, a primera, es que ojalá tengamos toda la posibilidad de tener acceso a esos archivos. Tu olfato y tu conocimiento de la situación, ¿se avecinan los consejos de salarios? ¿Avecinas una situación relativamente calma o muy conflictiva? Yo creo que hay un antes y un después con la pandemia. Creo que va acompañado también por el tema económico. Creo que la pandemia a nivel mundial asustó. El primer año del 20 había consejo de salario, creo que con buen criterio se suspendió, se postergó, algunos convenios se prorrogaron. Pero luego quedó una situación, creo que hay una mezcla en la gente de salario-empleo. Está bueno el salario, pero si no tengo empleo, no tengo salario. Entonces hay como una dicotomía a resolver. Porque vuelvo a repetir, seré de los pocos quizás, pero creo que en el horizonte inmediato e inmediato el tema empleo está en la cabeza de la gente. Yo no quiero perder el empleo. Entonces, por lo tanto, está esa preocupación. Yo creo que conflicto siempre va a haber porque el conflicto de interés está y es muy legítimo que el sindicato utilice las herramientas dentro del marco legal, como también las empresas utilizan su forma también de presión. Lo que creo es que ya estamos al final de este gobierno, en el segundo año, el acomodo final, se perdió una oportunidad histórica. Creo que la pandemia no la posibilitó. El próximo gobierno lo que debería hacer, en mi punto de vista, el primer año es convocar a las partes y señores cómo le damos contenido a esta herramienta fantástica de los consejos salarios para que realmente tenga una relación laboral del primer mundo mirando el siglo XXI. Eso me parece que es el gran debate. Sin ningún miedo, sin enojos, sin tabúes, creo que el Uruguay se merece una discusión de altura y de nivel mirando el Uruguay siglo XXI. Siguiendo con Fernando Pereira, cuando Fernando dice si el Frente Amplio gana, hay que hacer una gran discusión para cambiar la reforma jubilatoria. Estoy de acuerdo. Yo me inclino más por eso que por el referéndum. En lo personal creo que debería de discutirse en la campaña electoral cuál es la modificación que hay que hacerle a esta. Con una premisa, te lo dije a vos la otra vez cuando tuvimos un Radio Carve. Este gobierno fue muy valiente en plantearse las dos reformas, la de la educación y la seguridad social. Muy valiente. Ojalá hubieran tenido la valentía los gobiernos anteriores de haberla planteado en tiempo y forma. No estoy de acuerdo con el contenido. Ni de la seguridad social, ni del de la educación. Pero que no estés de acuerdo con el contenido son cinco pesos aparte. Pero que tuvo la valentía de plantearlo, lo hubiéramos tenido hace cinco, diez, quince años, quizás te hubiéramos otro Uruguay. ¿Estás juntando firmas para el nuevo partido político? Están en eso. Andamos todos con tanto laburo que le hemos dado una pausa. Sí. Pero hay mucha gente en la vuelta. Se viene. Sí, mucha gente. Se viene, sí, pero hay mucha gente en la vuelta. ¿El nombre lo has dicho? No, no tiene nombre ni número. Es clandestino. Seguro. Entonces no vale la pregunta que me hacen desde la producción. Me dice Orcio Cose. No, yo lo he dicho públicamente y personalmente a... Vas a estar fuera del Frente Amplio. A Yamandú. Yo a Yamandú. Tengo un afecto personal. Ah, Yamandú. Le respeto su gestión en Canelones. Lo respeto como persona, principalmente. No quiere decir que los otros candidatos, la señora Cose u otro, no tenga el mismo nivel. Ni hablar. Pero tu partido, tu sector va a estar fuera del Frente Amplio, lo has dicho. Va a estar fuera, sí. La idea es estar fuera del Frente Amplio. ¿Y van a tener un candidato presidencial? Lo veremos. Veremos si no hay un sombrillón, si no hay un nuevo encuentro. Pero si hay sombrillón, Orci. Si hay sombrillón, yo voy a estar insistiendo por Orci. Bien. ¿Sos de mirar fútbol, mirás a los jurídicos? No, no, no. No, 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 soy hincha de Sarrito. ¿Eh? O sea, por eso no mira fútbol. No, claro. Pero bueno, orgulloso del barrio. Un gusto como siempre, Richard. A ustedes, Miguel, por la invitación.